El campus de la Yutera contará con una nueva residencia universitaria gracias a la reforma de un edificio de la Diputación de Palencia que servirá para albergar a estudiantes y profesores. Vamos a presentar ese proyecto de rehabilitación de este edificio para su uso como viviendas universitarias en el campus de la Yutera. Planteamos una rehabilitación integral del edificio y lo vamos a destinar mediante un programa residencial a pequeñas viviendas que pueden ser destinadas a estudiantes y a profesores del campus con una zona de servicios compartidos. La Diputación pretende recuperar y dar uso adecuado a sus edificios y en este caso el inmueble contará con todas las comodidades y servicios como residencia. Se ha planteado como un programa de pequeñas viviendas dentro del campus aunque aún no se ha concretado el desarrollo definitivo del proyecto que contará con un presupuesto de dos millones y medio de euros. La institución provincial quiere así ayudar a impulsar el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid, pionero en ámbitos como el agrario, el forestal o la investigación en geodatos e inteligencia artificial. El edificio que se va a rehabilitar es el antiguo complejo de viviendas para encargados de la fábrica ibérica de envases que se encuentra sin uso y en mal estado en el extremo sur del campus universitario detrás del CTC.